¡Esto no lo vende! ¡Ja, ja, ja! ¡Viente de comer! ¡Y aquí las transformamos botes y botes! ¡A ganear! ¡Ay, ja! ¿Qué tal ser primeros? Soy yo Freddy y Zulza Estamos aquí desde Culiacán En plenas grabaciones del nuevo videoclip La séptima banda, pero no sola eh No sola, ven para acá Con mi amigo Luis Coronel Casi nadie me pasa Son cosas bonitas Son cosas para ustedes, así que están pendientes De todo lo que estamos haciendo ¡Vamos! ¡Ay, ja! ¡Vamos! 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 Son los amigos de esa historia Donde se darán cuenta Que sin querer queriendo están participando De un triángulo amoroso De un triángulo amoroso ¡Vamos! 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 Ni una va a entrar ¿Qué hubo? vamos aquí y cayó claro que si con una vez no qué está pasando qué pasa no entienden que no tienen que hacer mucho ruido sí no ya te están haciendo fresco cambiando de rostro sí me están poniendo mire yo le maqué la camisa y y los demás técnicos no se responsabiliza ya ya quedó no 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 y no 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora que te ayuda a Luis Coronel Y nosotros somos la séptima banda Y queríamos decirles que estamos muy contentos anunciarles nuestro próximo sencillo Que se llama No es que me gustes muy pronto esperenlo eh ¡Segurito, segurito! ¡Amaica! ¿Cuál es suena? ¿Te puedes gustar? ¡Chiquitita! ¡Es que él te encanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!